Una de las manifestaciones de religiosidad popular en el culto católico sobresale el altar de Dolores, tradición extendida en México desde el siglo XVI, que evoca los sufrimientos que padeció la Virgen María por la muerte de su hijo. La Dolorosa muestra un rostro que refleja el sufrimiento, tan impresionante que estremece a quien la ve. Sus manos unidas sostienen un pañuelo blanco, su vestido es negro, el velo blanco representa su pureza, siete espadas clavadas en el corazón, símbolo de su aflicción. Los siete dolores de la Virgen en el altar se representan con siete velas encendidas. El número siete para el cristianismo significa infinitud, de tal manera que está diciendo que sufrió infinitamente y el color morado, para la religión católica, es indicativo de tiempo penitencial, por lo mismo encarna su sufrimiento. El trigo germinado representa el cuerpo de Cristo, hecho pan, de acuerdo a la tradición cristiana, se pone a germinar en la oscuridad para que nazca de color amarillo, místicamente, y en la religión se evoca el ocultamiento de la naturaleza divina de Cristo. El trigo germinado podráxen El trigo germinado